Ecuador, 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 se viene Montero, levantó el centro y ya está Felipe, gol, 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 gol ecuatoriano, le pusieron un zapato en la frente a Felipe Caicedo Después del centro de Montero, llegó Felipe Limpio, como una cabeza mágica, como cobrando un penal, la puso en el ángulo, qué cabezazo, qué frentazo de Felipe Caicedo para poner la tercera Ya es goleada señoras y señores, Ecuador tiene 3, Venezuela 0 y lo dice el Bocha, gol de Ecuador, carajo Minuto 14, minuto 14, minuto 14, ya es goleada y no podía faltar Felipe Caicedo el goleador, qué pinturita el ángulo